Hola, soy Alessi Monassi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en Youtube, en Spotify o en Facebook. Vení, acercate, acercate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan Esta es la historia de una aldea situada en una isla perdida. Su fundador fue el anciano Sabu, a quien todos querían y respetaban mucho. Se cuenta que había llegado a la zona luego de que su barco naufragara. Al llegar a tierra, Sabu y los demás náufragos se maravillaron al contemplar la vegetación de la isla y pensaron que no les faltaría alimento. El grupo empezó su caminata para buscar un lugar donde construir un refugio. El viaje era duro, pues tenían que abrirse campo entre la maleza para avanzar. Una mañana, Sabu anunció que iba a partir en busca de una fuente de agua, ya que de lo contrario, el grupo no aguantaría mucho tiempo más. Tres días después, cuando ya todos lo daban por muerto, apareció Sabu lleno de cortes y arañazos anunciando que había descubierto un pozo a un día de camino y que había despejado el sendero. Todos festejaron la noticia, pues el hallazgo garantizaba su supervivencia. Pasaron 50 inviernos desde ese hallazgo. En la aldea, se había convertido una tradición festejar el día en que un chico cumplía la edad para convertirse en adulto. Y para esto, el muchacho debía recoger una determinada cantidad de agua del pozo y traerla hasta la aldea. La mañana en que Iguala cumplía la mayoría de edad, inició la tarea de traer el agua del pozo. Iguala era un joven despierto y curioso, y tras varios días de acarrear los cubos por el sendero y hacer algunas exploraciones, se armó de valor y fue a hablar con el jefe de la aldea. He observado con atención y he llegado a la conclusión que el sendero que utilizamos para llegar al pozo es demasiado largo y enrevesado. He estado dándole vueltas y creo que podría encontrar un camino mucho más corto. El jefe lo miró con cierto aire de suficiencia y le contestó ¿Por qué pierdes el tiempo? El sendero que tenemos es bueno. Sí, 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 es bueno, pero creo que podríamos recoger agua en mucho menos tiempo y así podríamos dedicarnos a otras actividades durante el día. Está bien, veremos qué puedes hacer. A la mañana siguiente, el joven se dirigió a uno de los extremos de la aldea con su machete. Observó la forma de los árboles y la distancia que había hasta el manantial y comenzó a despejar un nuevo sendero. Sus vecinos lo observaban y se burlaban de él. ¿Por qué pierdes el tiempo? Si hay una forma ya para llegar al pozo de agua. El joven no hizo caso de los comentarios y se esforzó. Se esforzó mucho en la tarea día y noche hasta que acabó por despejar un camino que llegaba al pozo en apenas unas horas. Aunque había trabajado duro, todavía era un sendero angosto y repleto de ramas en las que se enganchaba la ropa. El joven, abatido, contó su hallazgo a su mejor amigo, quien decidió inmediatamente que a partir de ese día ambos irían a recoger agua por este nuevo sendero. Y otros jóvenes también decidieron usar la nueva ruta y poco a poco la tarea no fue tan incómoda ya que las ramas se aplastaban en cada pisada. Con el tiempo, el nuevo sendero se convirtió en un amplio y despejado camino que utilizaba toda la aldea para ir por agua. Y el camino anterior fue inundado por la maleza. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana Que no canta con el pico, pero llora con las alas Juan poquito se lamenta que su novia la chichara De repente y sin aviso se le ha ido para saltar Yo lo escucho, Juan poquito canta mucho La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata Se le fue porque tenía su casita en una chara Y hace nada más que un rato al pasar un tren de carga Se llevó todos los choclos con casita y con chicharra Yo lo escucho, Juan poquito canta mucho Cuán poquito trepa un árbol y le manda un perifrano Por teléfono sin hilo a través de la montaña La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata La chicharra está llorando locamente Cuando pasaron enseguida... Lo alcanzaron enseguida, Juan poquito y la chicharra A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Santa Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho Yo lo escucho, Juan Poquito Yo lo escucho, Juan Poquito Yo lo escucho, Juan Poquito